Conocidos como HHR, el colectivo Hip Hop Revolución arriba su noveno año de trabajo en equipo junto a jóvenes de todo el país que han alzado la bandera de Chávez como conducta. Y en este 2015, cuando se cumplen dos años de la siembra de nuestro comandante eterno, exaltan el legado que le dejó a la juventud el líder de la revolución bolivariana. El colectivo Hip Hop Revolución es un colectivo que nace en el 2006 en el simposio Hip Hop en Cuba. Varias organizaciones de Hip Hop hacen un simposio por el Hip Hop por la Paz y nos unimos, nos fuimos por todo el país haciendo lo que era el colectivo Hip Hop Revolución. Ahí mismo nos unimos aquí en Lara y establecimos lo que eran las escuelas populares para las artes y tradiciones urbanas, las EPATU. Allí fuimos trabajando directamente en la comuna Taroa, en la comunidad de Palia Vecino, en el Tereque y fuimos organizándonos, llevando a que la juventud dejara lo que eran las armas como tal y en vez de que corriera sangre, corriera pintura en las calles. Y desde ese momento empezamos a realizar lo que fue el Festival de Jóvenes Activados. Más de 30 militantes hacen vida en diferentes espacios de la actividad político-cultural, como empresas recuperadas, universidades y comunidades lejanas, donde a través de actividades de integración llevan el mensaje de solidaridad, respeto y valores socialistas. En principio creo que la cuestión está en los barrios, ahí es donde está primero mi clase, mi gente y es donde vivo, pues donde me desenvuelvo, entonces como a partir desde mi territorio puedo aportar. Chávez marcó para nosotros y nosotros una forma de hacer las cosas, una forma de militar, de estudiar, de ser y por eso estamos marcados hoy en día en lo que es la conducta Chávez, nosotros creemos que Chávez es una conducta. HHR se convierte en un espacio para la reflexión constante sobre el papel que juega la juventud en la construcción de la patria. Nosotros en varias comunidades y sectores realizamos lo que son los truques de saberes, realizamos varias actividades, realizamos el abre cancha como lo venía diciendo y ahí mismo en esos ámbitos intentamos o hacemos que el joven de la misma comunidad se involucre. Nosotros no llevamos una actividad impuesta, sino que el mismo joven hace el zancocho, el mismo joven se organiza, el mismo joven propone la temática y debate la cuestión. Ahí mismo el joven se siente integrado al mismo colectivo y por supuesto está asumiendo la conducta Chávez porque la conducta Chávez es un movimiento, más allá de ser un gremio, un sector cerrado, la conducta Chávez es abierta. La conducta Chávez no es solamente los jóvenes, la conducta Chávez es el obrero, la conducta Chávez es la persona de tercera edad que es militante. El colectivo Hip Hop Revolución invita a todos los jóvenes que quieran sumarse a la construcción en positivo de la patria de Bolívar y Chávez a que profundicen sobre el momento histórico por el que pasa el país y a que integren este movimiento de paz. ¡Con nunca Chávez! Pierangeli Rodríguez, Informativo Popular.